Este es el lugar donde mantenían, les vuelvo a comentar, una persona vigilando, que no se acercara a nadie, a interrumpir, pues de ninguna manera a la ceremonia. Aquí están las torres que reflejaban la luz lunar, y como ven, pues no hay nada extraordinario, simplemente un grupo de personas que, pues que tenían una ideología diferente a la de uno, ¿verdad? Una especie de, se puede decir, pues, religión prohibida se le puede llamar, pero, pues no le hacían daño a nadie, ese era lo más importante, que no se metían con nadie, y tenían su lugar, pues muy privado. Muy, a su manera, que raro, ya empezó a lluvinar, ya está totalmente, como si alguien viniera detrás de mí, pero, no hay nadie. Vamos a sumarnos de nuevo aquí donde, fungía. Fungía como calabozo. Ahí está. Ahí está. No hay nada. Desperdicio de animales, basura. Esta es la entrada principal. Esta es la entrada principal. La construcción principal, el oratorio. La chiva. La chiva. Sí. 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 Qué raro, qué raro. Sentí, sentí que alguien me miraba, de repente, pero no hay nadie. aquí está la entrada a lo que era el calabozo ¡Hey! ¡Hey! ¡Ven! ¿Quién eres? ¡Ven! ¡Ven! ¿Quién eres? ¡Hey! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Hey! Aquí hay una persona, pero... ¡Qué rara! ¡Hey! ¡Ven! ¡No corras! ¡Ven! ¡Se me perdió! ¡Se me perdió! ¡Me se metió! ¡Ven! ¡No te voy a hacer daño! ¡Ven! ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Oh! ¡Ahí... ¡Aguanta! ¡Lo conmigo! ¡Aguanta! Quieren que Dios me perdió! ¡Aguanta! ¡Majanta! ¡Aguanta! ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.